¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenas noches? Mire, qué alegría verlos. Bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar entonces para, pues en honor al tiempo, muchas gracias por estar conectados a tiempo. Y ahora vamos a hacer, ya todos ustedes han tenido módulos con nosotros anteriormente. Los facilitadores que es la primera vez que están con nosotros, bienvenidos de nuevo. Y pues hemos tenido ya inducción con ustedes, pues en estos días recientemente, y pues estamos acá. Ya estamos listos para el inicio. Les he enviado una cantidad de información al WhatsApp. Les pido, por favor, que se tomen el tiempo, pues, de ver punto a punto. Y si tienen alguna consulta o algo, me escriben o vemos cómo podemos apoyarles. Esta reunión, además de, pues, ver los puntos primordiales respecto al inicio del lunes, es para hablar un poquito acerca de lo que, de los planes que estamos desarrollando. Para el caso, el tema de mercadeo, que ustedes, pues, han estado recibiendo solicitudes de nuestra parte. Por ejemplo, el fondo que tenemos ahorita, que es el que ustedes van a utilizar a partir de lunes en sus clases. Se les mandaron dos, el blanco y el azul. Pero, ¿ustedes ven el fondo al revés, verdad? No. ¿Lo ven bien? No, se ve bien. Se mira bien. Se mira bien. Entonces, cuando ustedes estén dando la clase, ustedes lo van a ver al revés, pero está bien. Porque yo lo veo al revés. Les comento para que no nos vayamos a asustar de repente a la hora de dar la clase. Porque a mí me parece como que las letras estuvieran invertidas. Pero a ustedes lo ven bien. Ok. Yo tengo problemas, Elena, para, para colocar el fondo, ¿no? ¿Por qué, Saúl? No, me lo toma. Esa, esa puerta que tengo al fondo. Ajá. En verdad, me bloquea ya. Y probó con el azul. Eh, bueno, ahorita. Ajá, el blanco le va a dar problema. Fíjense que el inicial era el blanco. Ese era el que se había, por el logo nuestro. Pero cuando dio la situación esta que usted está mostrando ahorita, fue que crearon el azul para algunas situaciones. Y es el que más le ha funcionado a la mayoría de compañeros que ahorita ya están en ejecución. El azul es el que más están utilizando. Bueno, voy a probar. Y otra cosa es el tema de la luz. Es de probar, ¿verdad? Sí. Sí, yo ya he trabajado, pero como tenía un fondo, la pared completa. Pero ahorita mi problema que tengo es esa puerta. La puerta. Que yo estoy justo, me van a creer mi oficinita acá, ¿no? Tu oficina. Y ya está. Ok. Pero bueno, vamos a ver. A un compañero, les comento, pues, por si es de utilidad, un compañero que ahorita está en ejecución, hizo las mil pruebas. Porque así pasamos todo el primer día, viendo cómo hacíamos para que funcionara. Y al final, mire, terminó poniendo una cobija en la puerta. Y así funcionó. Yo les comento. Sí, sí. Como opciones, ¿verdad? Eso, va a tocar, va a tocar algo ahí. Bueno, si no, mañana me dejas saber. Y ya sea Jason, Oscar o Jonathan, que le contacten para ver de qué manera le podemos apoyar. ¿Verdad? Para que quede. Entonces, se fija el fondo en la aplicación, ¿verdad? Ahí es donde ya lo deja. En la aplicación de la cuenta que les hemos asignado, en los correos que mandamos ahora. Sí, ahorita estoy guardándolo, el otro. Ok. Bueno, pues, estamos nosotros refrescando la marca. Básicamente es la labor la que estamos haciendo. Se están haciendo más publicaciones en todas las redes sociales. De repente, por eso, pues, les solicitamos la de ustedes para ver si podíamos de repente o invitarlos o etiquetarlos, ¿verdad? Y, pero ya queda, pues, la opción de ustedes aceptar o no, ¿verdad? No, no los estamos como imponiendo la situación. Es simplemente la labor que estamos haciendo nosotros desde acá. De manera, pues, de dar a conocer y de reforzar ya la marca que tenemos introducida en el mercado. Eso es por un lado. Por el otro lado, les quiero mostrar para qué les estamos pidiendo las fotografías. Esto es un proceso y vamos a unificarnos al final, ¿verdad? Les mandé ahora una plantilla con una presentación que preparó Douglas hace un par de módulos. Perdón, Douglas, que no le pedí permiso. Solo la tomé y la ocupamos, ¿verdad? Para poderles mostrar a los compañeros. No hay problema. Sí, muchas gracias, Douglas. Pues, la plantilla que van a estar utilizando para que todo quede, pues, como uniforme. Adicionalmente a ello, recordamos que el primer día nosotros hacemos, ustedes siempre toman los primeros minutos para poder dar los lineamientos a los participantes. Entonces, el departamento ha creado esta presentación que sería prácticamente la que ustedes estarían utilizando. Que sería acá su módulo, su nombre. Esta es la de la compañera. Y luego, a continuación, vamos a hacer la presentación de cada facilitador. Que eso es algo que no habíamos hecho y es muy importante. Entonces, para esto es que necesitamos la fotografía que les hemos estado insistiendo, ¿verdad? Porque vamos a tomar. Y por eso también es que yo solicitase un par de días las hojas de vida actualizadas. Porque yo sé que todos están en procesos de mejora continua, diplomados, cursos, actualizaciones. Entonces, de repente el que teníamos del año pasado ya está un poco despasado. Entonces, necesitábamos la información actualizada para poder poner, pues, su background, ¿verdad? Y aquí que aparezca. Este es un resumen. Aquí no está todo lo de su hoja de vida, pero es un resumen para que sus participantes, pues, vean, ¿verdad? La gran oportunidad que tienen de tenerlos a ustedes como facilitadores a cargo. Después de la presentación es que van a aparecer los requerimientos para que ustedes puedan recordarles a los participantes, ¿verdad? Que el nombre completo al conectarse, según DUI, lo que ustedes ya saben, vean. En el caso de los oyentes, agregarle palabra oyente, eso es a solicitud de INSAFOR. Sin embargo, necesito detenerme un poco en este punto porque se ha dado una situación bien fea en un par de grupos. Y es porque a veces, pues, quizás no, se nos escapan algunas situaciones, ¿verdad? De control, pero necesito mencionárselos para que nosotros tengamos el cuidado de evitarlo. En la videoconferencia usted jamás me le vaya a decir a un participante, ah, es que usted es oyente, porque con eso usted lo mata. Les recuerdo que a los oyentes les hemos llamado antes y les hemos preguntado si están de acuerdo en participar en la figura de oyente. La única diferencia que tienen los oyentes con los participantes inscritos es, número uno, no pueden participar en las sesiones uno a uno, los diez minutos al final de la videoconferencia. Ellos no están incluidos en esa actividad. Número dos, no les hacemos las llamadas de seguimiento que le hacemos a todos los participantes inscritos. Y esto tiene una razón. Y es que necesitamos medir el compromiso real que ellos tienen sin empujarlos. Entonces, sí, sin empujarlos, ellos cumplen con plataforma y asistencia, entonces se les genera la inscripción para el siguiente módulo. Pero si en el camino se nos quedan, entonces ahí sí no vamos a poder, ¿verdad? Y número tres, que el diploma que reciben al final del módulo sí reciben diploma, pero es un diploma emitido por inglés corporativo, no es emitido por Insaport. Esas son las únicas tres, digamos, diferencias que hay respecto a la figura del oyente. Pero les pido, por favor, pues que tengan el cuidado de que no me le vayan a decir, y mucho menos delante de todo el mundo, ¿verdad? No, es que usted es oyente. No, es que quizás porque usted es oyente. A la hora de hacer la encuesta de satisfacción, ellos no deberían hacerla, ellos lo saben, ¿verdad? Porque no aparecen inscritos como participantes activos. Pero de repente a los participantes se les olvida, ¿verdad? Entonces es como les damos la recordadita, pero si aún así insisten, pues bueno, hay que dejarlos participar, ¿verdad? Entonces es como tener ese cuidado, ¿verdad? O sea, con esa sutileza, pues no hacerlos sentir aislados o como que son, pues, que no son partícipes del grupo. Entonces eso sería como una solicitud muy especial porque se nos han dado, porque se nos han dado pues esas situaciones, ¿verdad? Eso sería respecto a los oyentes. Luego recordarles la cámara encendida, minimizar el sonido ambiente lo más posible y, por supuesto, la participación activa. Lo siguiente, aquí entran los otros. Aquí les hemos resumido a ustedes las indicaciones que deben dar, ¿verdad? La asistencia al 100%, que la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al ir con la clase completa. Usted sabe que sí. Si una vez de las tres veces el participante dijo presente, así se conecta una vez, usted le pone el número uno de asistencia. Usted lo sabe. Pero al participante no le vamos a decir así porque entonces solamente va a hacer eso. Y lo que necesitamos es que se quede la clase completa. Por eso lo plateamos de esa manera. Y luego aclarar que la asistencia se toma tres veces, ¿verdad? A las ocho, a las nueve y a las nueve cincuenta y cinco. Luego aquí que se tomará como válido al escuchar que el participante responde, que las sesiones uno a uno están disponibles. Cada participante será asignado diez minutos al finalizar cada clase. Yo les envío siempre a ustedes la distribución sugerida y ustedes son los que se coordinan con su grupo, básicamente. Recordarles e insistirles que los permisos no están disponibles. En otras palabras, ni nosotros, ni facilitadores, ni administrativos estamos autorizados a dar permisos. Eso ya es así, ¿verdad? Entonces, y la última que sería, pues, todo el resto de la información que ustedes ya saben. Aquí viene en cada presentación que les voy a enviar a cada uno, porque es una para cada uno, pues, las fechas de sus exámenes, del examen de medio curso, del examen final, el resto de alineamientos. Entonces, esa sería básicamente la presentación que ustedes utilizarían en los primeros minutos de la primera videoconferencia. Y lo voy a dejar acá, que veamos de nuevo la foto, para que los que todavía no me la han mandado, que yo les mandé un recordatorio hoy por la tarde, porque de repente Mercadeo pidió que las cambiáramos, ¿verdad? Que por favor, pues, nos las hagan llegar a la brevedad posible para, pues, que ellos puedan continuar, porque la meta es enviarles a ustedes mañana las presentaciones a cada uno. La idea es que ustedes tengan todo lo que necesitan con tiempo, de manera que ustedes puedan sentarse, verificar, revisar, asegurarse, pues, todo, tienen todo completo y no estamos corriendo a última hora, ¿verdad? Entonces, básicamente, de eso, para eso es la fotografía, para que tengan una mejor idea, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder con esto. No sé si alguien tiene alguna consulta o tiene algún comentario respecto a lo que hemos tocado hasta el momento. Y yo, Elena. Hola, Carmencita, díganos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Este, fíjense que con respecto de los oyentes, sí es cierto, ellos se sienten bastante y yo tuve una alumna que cuando, no recuerdo qué era lo que les tenía, ah, lo de las sesiones uno a uno. Entonces, yo no la mencioné cuando tocaba el horario, ¿verdad? Yo no le quería decir más, sino que le dije, mire, lo que vamos a hacer es que yo voy a reportar, pero más tardecito yo me comunico con usted, ¿verdad? Y entonces, luego ella, ella me dijo, ah, lo que pasa es que quizás de oyente me tienen, algo así fue. Entonces, le dije yo, mire, este, déjeme confirmar, le dije yo, ¿verdad? Para no hacerlo en el momento de la grabación y de la clase. Entonces, después yo le dije, sí, está en calidad de oyente, ¿verdad? Pero usted siempre va a recibir esto. Le dije todos los beneficios. Los beneficios. Y que no había ningún problema, que no tenía sesión uno a uno, porque ese era el detalle por el que estaba inconforme. Entonces, pero no hay problema, porque usted me tiene todo el tiempo. Le dijo usted, usted me puede hablar en el WhatsApp todas las veces que quiera, las preguntas que necesite. Y pues tiene todo, tiene el manual, tiene todo tal y como los demás. Lo único que no recibe el diploma de INSAFOR, pero de ahí le dije usted, me tiene más disponible, le dije yo todavía. Pero aún así, ella sentía como que no estaba en la calidad que ella quería, ¿verdad? Ok, solo era un comentario. Sí, le agradezco mucho, porque de repente, pues tenemos que, bueno, ustedes tienen creatividad, basta para regalar, ¿verdad? Entonces, de repente, la respuesta, pues le va a surgir así en el momento. Pero hay que estar preparados, porque esta situación se va a dar. Siempre que haya oyentes, a ellos, así como a los inscritos, de repente se les olvida que ellos confirmaron antes de la inscripción que sí se comprometían, ¿verdad? Y todavía hay algunos que dicen, a mí nunca me dijeron, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, así también los oyentes se explica, se les pregunta. Hay algunos que dicen, no, mire, a mí así no me gusta. Entonces, los dejamos en espera para la siguiente inscripción y no los consideramos como oyentes porque se les pregunta y se les explica, pero pues se les olvida, ¿verdad? Entonces, es como tener ahí esa sutileza, ¿verdad? Bueno, estamos entonces, necesito confirmar, antes de pasar al último punto, necesito confirmar si todos han podido comprobar que pueden editar, que pueden digitar en la hoja control de notas y asistencia, ¿nadie ha tenido problema al respecto? Todo bien. Todo bien. Ok. Solo les recuerdo que el registro de asistencia va a la misma noche de la videoconferencia. Uno, el número uno si está presente, el número cero si está ausente, en la columna donde está la fecha. La columna donde dice minutos, no me la tocan porque ahí están las fórmulas y eso lo trabajamos acá. Es lo único. Los oyentes usted los menciona en el pasar, cuando pasan lista los menciona y toma el registro, ¿verdad? Igual. Lo mismo cuando traslada las calificaciones, traslada las calificaciones de los oyentes también, ¿verdad? Eso, eso sigue igual. Quiero saber si todos han podido acceder a las carpetas de las planificaciones, si los han podido abrir, si ya pudieron, pudieron hacer esa actividad. Sí, sí, todo bien. Todo bien. Vale, de acuerdo. Entonces, todos tienen los accesos a las plataformas, los compañeros que es por primera vez que están con nosotros ya aceptaron la invitación a ser administradores de YouTube, ya recibimos nosotros la confirmación y pues básicamente en el grupo de WhatsApp tienen, creo yo, la información que necesitan. El último punto que quiero tocar con ustedes es, quiero que sepan que además de todas las actividades de mercadeo que estamos llevando a cabo, ya estamos promocionando las clases presenciales. Las clases presenciales están para iniciar, están programadas para iniciar a finales del mes de julio. Ahorita estamos promocionándolas y estamos ya recibiendo documentación. Estamos promocionando los tres horarios que solíamos tener de seis a ocho de la mañana de lunes a viernes, de cinco y media a siete y media de lunes a viernes en la noche y el día sábado y domingo que es el mismo grupo ambos días, el sábado de una a seis y el domingo de ocho a una. Así es como estábamos para lo básico, ¿verdad? A intermedio era un poquito más de tiempo. Entonces, ya lo estamos promocionando. Vamos a abrir el horario en el cual logremos llenar grupos, ¿verdad? Porque de eso depende. O sea, si no hay demanda, hoy con la pandemia todo ha cambiado. Entonces, si no hay demanda en un horario, no se va a poder abrir, pero ya lo estamos promocionando los tres. Y la pregunta que sigue es ¿qué va a pasar con las clases? Modalidad virtual. Siguen. Estos siguen. Van a ser las dos modalidades simultáneamente. En la modalidad virtual sigue el mismo horario porque es el único que nos ha funcionado al momento. De lunes a viernes, de ocho a diez y diez. Ese es el que vamos a mantener en las virtuales y al mismo tiempo vamos a tener las presenciales. En las presenciales estamos promocionando los módulos principiante uno. Esos son los módulos que estamos promocionando. es bien difícil recuperar a la gente que se nos quedó en el camino como para decir que logramos un grupo con el número que INSAFORP establece. Entonces, estamos promocionando los básicos uno. Por si ustedes tienen personas que están interesadas, con mucho gusto nosotros recibimos los datos y pues contactamos y damos el seguimiento. Entonces, si vamos a tener clases presenciales, necesito facilitadores presenciales. De manera que les dejo la inquietud y necesito que por favor cada uno en chat privado me escriba mañana o pasado mañana mire, yo sí tengo disponibilidad en tal horario en la presencial o yo prefiero la presencial en la noche o yo prefiero la virtual en la noche que me deje saber su disponibilidad para con mucho gusto pues considerarlo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa bien rápido y finales de julio se ve que está lejos pero en realidad no está lejos, ¿verdad? Eso ya va a ser. Entonces necesito ya ir preparando toda la logística para ir notificando a tiempo, para ir formando grupos, para ir avanzando con ese proceso. Entonces yo necesitaba que ustedes lo supieran y no es lo mismo que se los diga así a que se los escriba en el WhatsApp pero jamás es igual. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, alguna consulta, algún comentario. Con mucho gusto. Todo bien. Todo bien. Ok. Diana, la pregunta muy importante a cómo se va a pagar la hora presencial no le sé decir todavía porque decirle ahorita es como estar imaginando lo que nos va a decir el Insafor. Recuerden que el precio al que se está pagando la hora en virtual es porque Insafor modificó el valor, ¿verdad? No sabemos, no nos han dado la última confirmación de esos detalles pero en cuanto lo sepamos pues con mucho gusto claro que les dejamos saber si eso es una de las de la una pieza de información esencial que debemos saber todos. Sí, Elena, yo preguntaba porque bueno, sabe de dónde soy entonces escuchando el horario de sábado y domingo yo podría hacer ese sacrificio pero también depende de la pregunta que le he hecho. Totalmente. y en cuanto nosotros tengamos esa confirmación yo les dejo saber con mucho gusto para que ustedes pues pues definan digamos su disponibilidad ¿verdad? Porque es así es así como funcionamos todos es así. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si si tenemos algún algún otro comentario o alguna preguntita por ahí. No, estamos bien. Ok, bueno. Elena, disculpe. Díganos Douglas. Solo una consulta este estará perdón, en un momento. Perdón, perdón, luego, luego, luego. Ok, de acuerdo. Ok, bueno, entonces era más o menos, bueno, ese era el objetivo de la reunión, explicarles los puntos de mercadeo, mostrarles la presentación que van a tener para qué es que queremos la foto porque de repente fue, yo reconozco que fue un poco complicado como comprender qué es lo que estaba pidiendo directamente en mercadeo, ¿verdad? Entonces es como, pero pues ya tenemos la mayoría de fotos y ya mañana pues van a tener sus presentaciones. A los que vengan aquí a la oficina pues van a conocer a Laura que es la persona encargada de mercadeo, ella es la que está haciendo todo este trabajo y pues ya tienen también en la dirección de correo electrónico de ella, si necesitan contactarla pues con mucho gusto lo pueden hacer, ella está atenta de poderles pues apoyar en algún sentido, ¿verdad? Entonces mercadeo era lo primero, luego recordar brevemente todos los lineamientos para el día, para el inicio, ¿verdad? Que ya todos pues creo que lo tenemos bastante claro. Luego recordarles, se me quedaba también el hecho de recordarles que no utilizamos material de terceros, eso es algo esencial para todos nosotros, esa indicación sigue y por último pues tocar el punto de las clases presenciales y de su disponibilidad. Diana nos quería decir algo adicionalmente. Sí, estaba abierto, bueno, los mensajes que envió, el punto 6 que decía para publicar la pregunta diaria en los foros de discusión, entonces estos foros de discusión vamos a, ok, no sé si yo estaba mal realmente en el módulo pasado y yo no hacía esto, pero ya es como un requerimiento esto de nuevo de los foros de discusión. Sí, fíjese que, bueno, le tengo que decir siempre lo ha sido y la razón yo le explico por qué, es porque el INSAFOR cuando audita sus videoconferencias audita principalmente dos cosas, número uno, que el facilitador esté apegado al manual, al desarrollo del manual que ellos han proporcionado y número dos, que se note y que se observe la interacción entre participantes, la interacción puede hacerse a través de los breakout rooms, puede hacerse a través de alguna actividad que usted ponga aquí en el aula principal, pero esa interacción también tiene que reflejarse en la plataforma y es el foro de discusión donde se puede observar la interacción porque usted como facilitadora pone una pregunta y después sus participantes interactúan entre ellos, entonces eso es al final como el objetivo que INSAFOR pueda, no nos vaya a observar el hecho de que miren, en la plataforma no hay interacción, ahí están los foros, para eso es solamente que lo pueden hacer a partir del segundo día porque la plataforma permite o habilita esa opción hasta que ya esté el primer video incorporado a la plataforma, antes de eso no se puede, entonces a partir del segundo día usted ya puede colocar la pregunta, es una diaria y a usted los acostumbra a ellos, ¿verdad?, de que interactúen, esa participación no lleva ponderación en la plataforma, sin embargo, pues usted le vende la idea a los participantes de que es parte de su proceso de aprendizaje, que lo va a enriquecer y todo lo demás, ¿verdad?, para que ellos participen activamente. Correcto, pero yo pongo ese, digamos, el foro, la discusión, pero no tengo que interactuar con cada interacción que los uno no sabe. No, usted solamente tal vez le puede dar así una miradita y diga, ah, mire, yo vi que Sandrita participó, la felicito, yo vi que, como para incentivarlos a que sigan participando. Ok, correcto, muchas gracias. Bueno, Jessica, ¿qué nos cuenta? Sí, en cuanto al foro, hay una parte donde dan la opción de poder subir una foto, ahora, ya que no podemos utilizar material de tecerro, entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí con la foto? Sí, ¿tendría que ser una foto del manual o qué? Puede ser una foto del manual o puede ser una fotografía que usted haya tomado, ¿verdad? Porque esa es suya, ahí sí que no le pueden decir que es de tercero porque es suya, ¿verdad? O recuerde que cuando estamos en la plataforma, les muestro brevemente, así rápidamente, cuando estamos en la plataforma, vamos a ir acá, acá, vamos a ver, cuando estamos en la plataforma, usted se viene acá abajo, entra a centro de ayuda, en centro de ayuda, usted baja y llega aquí a recursos académicos, entramos a gramática y aquí tiene los tres niveles, vámonos al nivel básico y aquí tiene una serie de presentaciones con todos los temas, estos no son nuestros, pero sí tenemos el permiso de ocuparlos, entonces, usted está viendo imperativos, por ejemplo, entonces, usted abre esta presentación y usted la puede descargar, aquí está la opción para que la descargue, ¿verdad? Entonces, usted puede tomar de acá, por ejemplo, alguna de estas, usted puede ocupar algo de este material, ahí está la cantidad de temas de los tres niveles y usted puede utilizar esto, por ejemplo, porque de estos sí podemos, del interchange, también podemos, ¿verdad? Serían básicamente de estos dos de los que se puede o ya sea que usted tome una fotografía que usted haya tomado, ¿verdad? Y así eso sí no nos va a dar como inconveniente. Ok, muchísimas gracias, Elena. Bueno. Elena, esas presentaciones sí se pueden usar entonces en las clases. Sí, sí puede, sí puede, lo único que les pedimos es que no, que no sea la presentación el centro de la videoconferencia, sino el manual, que se mantenga como un apoyo, pero sí puede, sí, sí puede. Oh, perfecto. Ok, estamos ahí. Bueno, creo yo que estamos, ¿verdad? Con la información que necesitábamos compartir. Yo les agradezco, como siempre, pues su asistencia puntual, su participación activa y el estar siempre atentos a todas las indicaciones que la empresa da a través de mi persona, ¿verdad? Les agradezco siempre y pues aquí estamos. Miren, ustedes no tengan pena de escribir 30 veces, 40 veces, que para eso estamos, aquí estamos, ¿verdad? Y con mucho gusto. Elena. Hola, hola Douglas, díganos. Perdone, solo una consulta, nos van a compartir la grabación de esta reunión. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por favor, muy amable, gracias. En el grupo de WhatsApp yo le voy a poner el enlace con gusto. Gracias. Bueno, cómo no de acuerdo. Bueno, estamos entonces, les agradezco, ¿verdad? Y espero que ya todos estemos listos para el día lunes, ¿verdad? Y pues seguiremos en comunicación. Espero las fotos que me hacen falta, por favor, y mañana yo les envío las presentaciones. Gracias, gracias por todo, Elena. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. Te cuidas. Te cuídas. Te cuídas. Gracias.